hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno y llegamos hoy al último vídeo tutorial de dinámica han sido tres años de grabaciones yo creo que ha sido muy interesante y hemos visto todo el apartado teórico de cómo construir y diseñar un coche de inercia y ahora bueno llegamos un poco a la parte práctica imaginemos que tú oye te animas quieres competir qué es lo que tendrías que hacer lo primero yo te animaría a que entraras en la web de zona gravedad puntocom ahí tienes un montón de información tanto desde el punto de vista de lo que hemos dicho del diseño la construcción del coche como de lo que es la propia competición infórmate sobre los pilotos que hay en tu zona tanto en la web como en las redes sociales de zona gravedad en facebook en twitter vamos lógicamente actualizando todos los calendarios de competiciones podrás descubrir todas las competiciones que hay en tu zona hay campeonatos autonómicos campeonatos nacionales campeonatos internacionales lógicamente tú empezarás por los campeonatos autonómicos carreras que te piden cerca de casa podrás conocer otros pilotos ver qué recorridos son más atractivos en nuestro deporte tiene una cosa especial es que no podemos entrenar por la calle evidentemente con lo cual las carreras locales y regionales muchas veces también sirven un poquito de entrenamiento de ir cogiendo kilómetros si tienes objetivos más elevados pues de intentar ganar un campeonato de españa un campeonato de europa es muy interesante y muy recomendable que te saques la licencia de piloto porque esto te da el seguro para todo el año en cuanto corres un par de carreras ya te sale a cuenta es muy importante que tengas en cuenta que el seguro de accidentes es muy importante para ti como piloto tienes por un lado entre responsabilidad civil por si acaso tienes una salida de pista y lógicamente atropellas a alguien tienes que estar cubierto por el seguro de responsabilidad civil que hay en la en la prueba pero también un seguro de accidentes por si tú tienes un accidente y tienes daños propios tienes que tener cubiertos esos gastos médicos posibles operaciones de urgencia posibles intervenciones posibles rehabilitaciones tómatelo en serio ya lo hazlo bien desde el principio porque esto hay que practicarlo siempre con seguridad en carreras federadas que tengan un buen nivel de seguridad que cumpla con el reglamento de seguridad porque tú eres el primer interesado en que nuestro deporte siga yendo hacia arriba vale ahora necesitarás un vehículo bueno tienes lo primero que elegir la categoría hemos estado centrado en estos capítulos en lo que son los coches de inercia pero sabes que hay muchísimas categorías lo que son las categorías ligeras el street luge longboard patinaje de descenso gravity bike drift trike golfo 3 lo que son los skeleton se trae un montón de categorías categorías quizás menos voluminosas quizás más sencillas para comenzar aunque solo sea por un tema logístico y cada uno vamos encontrando un poquito el camino que más que más nos tira si te vas a inclinar por los coches de inercia que es un poco la categoría ya te digo más grande más complicada yo te diría que quizás una buena idea antes de lanzarte a construir tu propio coche es que por lo menos el primer año compraras un coche de segunda mano sobre todo en otoño a final de la temporada la gente se construye la carrilana nueva y vende la antigua con lo cual sueles encontrar buenas oportunidades a buen precio de coches puedes además comprobar muy fácilmente el palmarés que tiene ese coche se ha ganado carreras importantes y es competitivo si no y yo te recomendaría que empezaras con un coche comprado de segunda mano lo pruebes con lo conduzcas un año dos años vaya escogiendo experiencia vayas comprobando lo que importa y lo que no importa en una carrera lo que te gusta lo que no te gusta etcétera de esta manera al año siguiente tú puedes vender de nuevo la el coche de inercia y plantearte la construcción de tu de tu nuevo coche